Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana vamos a hacer un estuche para el cole, un estuche redondo. Ya sé que el cole está a punto de acabar, pero así nos vamos preparando con tiempo para el siguiente año escolar. Pero antes de empezar, quiero recordarte que puedes dejarme algún comentario por aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y también, si te gusta lo que ves en este canal, te invito a suscribirte. Haz clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activa la campanita para que te puedas notificar cada vez que haya un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, para hacer este proyecto voy a estar utilizando este tarro de cristal que tengo por aquí a la mano para marcar esta circunferencia en la tela, tanto en la tela principal como en la del forro. Que es esto que os voy a enseñar por aquí. Esto no tiene ninguna otra ciencia, sino marcar en la tela y recortar. Puedes utilizar cualquier tarro que tengas en casa, un tazón, una taza, un vaso de boca ancha, que tú veas que tenga una medida adecuada para hacer esto. Este contorno yo lo he medido y mide 28 centímetros. Entonces, por aquí tenemos dos piezas para el forro y tenemos dos piezas para el exterior. Para el exterior voy a estar utilizando estas piezas redondas solamente. Esta polipiel tiene una base textil y es de purpurina, que por supuesto no se adhiere a las manos. Y yo creo que me va a quedar bastante bien. Entonces, dos para la parte exterior y dos para el forro. Vamos a utilizar también dos piezas rectangulares, una para el interior y una para el exterior. Estas piezas van a medir de ancho, digo ancho, el lado por donde va a ir colocada la cremallera. Ese ancho es a tu elección. Yo lo voy a hacer por mi parte de 24 centímetros. El largo tiene que medir lo que mide el contorno de lo que hayas utilizado para marcar. En este caso, como ya os he dicho, mi tarro mide 28 centímetros. A esos 28 centímetros le vamos a quitar 2 centímetros. Son los 2 centímetros que mide la cremallera, el ancho de la cremallera. Entonces, si mi tarro mide 28, le quito 2, mi tela tiene que medir 26 de largo. Por ejemplo, si en tu caso, tu tarro mide 30, tu tela tiene que medir de largo 28. Entonces, tenemos en mi caso, dos rectángulos de 24 por 26 centímetros. Vamos a utilizar aproximadamente 60 centímetros de vivo. Este vivo ya viene así armado, trae por dentro como especie de un cordel o de un cordoncillo. Esto lo puedes comprar así tal cual o también lo puedes hacer tú misma. Y para unirlo en la base cuando lo vaya a colocar, voy a estar utilizando un trocito de bies. También puede ser alguna cinta o de la misma tela. Vamos a utilizar una cremallera. En este caso, voy a utilizar esta cremallera clásica porque alguien en el video del Neceser Más Fácil del Mundo, donde coloco una cremallera decorada, me pregunta, ¿qué pasa si no tengo una cremallera decorada? Pues con una clásica también lo puedes hacer. Y lo vamos a hacer, la vamos a poner como si se tratara de una decorada. Ya vais a ver que va a quedar muy bonita. Vamos a empezar preparando las piezas circulares. Entonces las vamos a colocar de esta forma, de manera que quede la parte del derecho a la vista. Este es el derecho y este es el derecho. Y lo vamos a poner así. Y vamos a coserle el vivo. El vivo lo vamos a coser con la parte donde está el cordoncillo hacia adentro. Y lo vamos a coser por aquí, justo por encima de la otra costura, bien pegadito. Para coser este vivo, voy a estar utilizando este prensatela especial. Es un prensatela especial para poner vivos, para poner pedrería, perlas, ¿vale? Porque lo que es el vivo va dentro de esta ranurita y la aguja, bueno en este caso sería así. Y la aguja coser justito, justito por allí, ¿vale? Es este prensatela, os lo voy a dejar en pantalla para que lo veáis mejor. Vale, ahora lo que hacemos es meter el trocito de cinta o de bies, de esta forma, para tapar la unión del vivo y seguimos cosiendo. Así nos han quedado las dos tapitas. Esto lo vamos a reservar un momento y vamos a continuar con la pieza exterior. Y con la del forro. A la pieza exterior le he puesto estos apliques. Entonces vamos a colocar las telas, vamos a enfrentar derecho con derecho. Y vamos a coser por el lado de los 24 centímetros. Es decir, vamos a coser por el lado, por los lados donde va a ir colocada la cremallera, ¿vale? El lado de 26 centímetros lo vamos a dejar sin coser. Una vez que hayamos cosido por los dos lados de 24 centímetros, vamos a darle la vuelta. Lo vamos a planchar. Ahora esto le vamos a poner la cremallera. Para poner la cremallera, como la vamos a poner como si fuera una cremallera decorada, la vamos a poner por fuera. Vamos simplemente a ubicarla y vamos a pasarle una puntadita por aquí, por el borde. Una vez que hayamos cosido la cremallera, así por fuera, la puedes dejar así o puedes ponerle algún que otro detallito. Yo le voy a poner este encaje de algodón justo por ahí encima. Lo voy a coser por aquí. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado. Bueno, esto, vamos a abrirlo. Esto lo vamos a coser también por el borde. Y como hicimos con este lado, le vamos a poner el encaje. Una vez que ya tengamos la cremallera colocada, lo que vamos a hacer es ponerle los laterales. Entonces, para ello, vamos a ponerlo así bien rectito y vamos a hacerle unos piquetitos. Ya yo le he hecho el piquetito de este lado y ahora se lo voy a hacer del otro lado. Esto lo hacemos para marcar y que coincidan todos sus bordes. En las piezas redondas también vamos a marcar por el lado donde hemos puesto la cinta. Y también por el otro lado. Ahora vamos a poner el estuche del revés. Y vamos a hacer coincidir el piquetito que hemos hecho de este lado con el piquetito que hemos hecho por aquí, por la parte redonda. Por supuesto, hay que poner la parte que es del derecho hacia adentro. Y esto lo vamos a coser por aquí por el borde, justo por encima de la costura que ya tiene la pieza redonda, que es la costura del vivo. Por allí vamos a coser. Si quieres, también le puedes poner una agarradera. Yo lo voy a hacer. Voy a estar utilizando este trocito de bies que me quedó de haber hecho, de haber unido esta pieza por aquí abajo. Y lo voy a poner de esta forma. La parte que dobla tiene que ir hacia adentro, así. Y lo voy a poner por aquí en la base de la cremallera. Y luego vamos a hacer lo mismo con este lado. Bueno, ya esto lo hemos cosido. Como veis, he cortado el sobrante de cremallera y de cinta. También le he pasado un sobrehilado. Aunque para hacerlo mucho más bonito, mucho más prolijo, si quieres, puedes ponerle vivo por aquí y por aquí. Y bueno, esto ya lo tenemos. Solo nos queda darle la vuelta. Así se ve con el vivo ya colocado. Como veis, es un detalle bastante bonito. Le hemos puesto un encajito a la cremallera clásica por fuera. Así se ve. O sea, que si no tienes una cremallera de encaje o una cremallera decorada, bien que lo puedes hacer tú misma. ¿Vale? La parte del vivo queda de esta forma. A mí me gusta un montón. Si el video te gustó, por favor, regálame un dedito arriba y compártelo con quien creas que le pueda interesar. De esta forma me ayudas un montón. Suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales y así podemos conocernos un poquito más. Os dejo un abrazo bien apretado. Y os espero por aquí la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!